Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos del fútbol colombiano, de la liga, que ha dado inicio a la jornada 16 con la victoria del Deportes Tolima en condición de local dos goles por uno ante Águilas Doradas y hace algunos minutos, nada más tarde, por los disturbios que se presentaron lamentablemente otra vez en el estadio del Deportivo Cali, el empate a un gol en el clásico Vallecaucano entre el Deportivo Cali y el América. Un empate que le permite arañar algo al Cali que venía en una sequía larguísima, otra vez cuatro partidos consecutivos de derrotas y que deja vivos a un montón de equipos porque la victoria del América me parece que prácticamente sentenciaba esto, ya la distancia que lograba establecer con el noveno de la liga que hoy es Millonarios es importante, pero al no ganar el América de Cali siguen haciendo cuentas otros equipos. Hace cuentas Millonarios, Atlético Nacional, Fortaleza y el Deportivo Independiente Medellín porque cualquiera de esos cuatro que gane en lo que queda de la jornada de este fin de semana, pues va a quedar a un punto, nada más, de la América de Cali y todavía con tres jornadas por disputar. Este video lo presentamos con Betplay, vive la playa y el mar jugando con Cocktail Rush by Melissa Martínez, un juego exclusivo del casino Betplay. Juega ya y disfruta de una explosión de sabores y premios. Arranquemos por lo más reciente que es el clásico Vallecaucano que parecía que no se iba a terminar después de un primer tiempo con alternativas para los dos, con dominio alternado, ya vamos a hablar de eso. Vinieron los disturbios en la tribuna popular del Estadio del Deportivo Cali, el lanzamiento de papeles, de pólvora, los petardos a la cancha, la firme intención parecía de la barra del conjunto azucarero de no permitir la reanudación del encuentro para la segunda mitad, una pausa muy larga, dieron espera, finalmente conversaciones, negociaciones que no deberían tener lugar en este tipo de situaciones y se pudo jugar la segunda parte. Respecto al fútbol, en el primer tiempo creo que fue mejor la versión del Cali. Arrancó bien el América después de la lesión temprano de Jader Quiñones y el ingreso de Edwin Cardona le quitó la pelota, el Deportivo Cali, un ingreso que llama la atención, ¿no? Esa decisión del profesor César Farías porque termina descargando toda la responsabilidad defensiva en esa zona de medio campo en Harold Rivera y entra Cardona, no sé si con la intención de tener más la pelota, bueno, no logra desarrollar Edwin, sobre todo en la primera mitad del papel que le conocemos ya por los partidos recientes a Jader Quiñones. Y el Cali le quita la pelota al América y durante un rato largo de la primera mitad me parece que se vio mejor y tuvo posibilidades, esa que estrella Córdoba en el palo, tuvo más argumentos ofensivos el Deportivo Cali. Pero el América termina el primer tiempo consiguiendo una anotación con Nilsson Castrillón que ya había avisado como cinco minutos antes de la anotación en una jugada de pelota quieta, le gana con muchísima facilidad a Juan Manuel Valencia que duerme, se levanta muy bien Castrillón y Cardona que no había tenido mucha influencia en el juego termina logrando una asistencia buena para que se levante Castrillón y ponga a ganar al América del Cali. Después de esa pausa gigante que tuvimos por los disturbios, por otra vez la violencia en los estadios, un tema que afecta ahora al Deportivo Cali y que se ha hecho mucho más visible durante este semestre por la crisis institucional y deportiva que está viviendo el Deportivo Cali, pero que lastimosamente es una historia que nos toca repetir en casi todos los estadios del país y hoy son los hinchas de otros equipos los que señalan al Cali y con razón, pero esto pasa en Bogotá, pasa en Medellín, en Barranquilla, en Ibagué, en todo lado, es una enfermedad de la que lastimosamente todavía no nos podemos curar. Para el segundo tiempo, mucho mejor, el América del Cali daba la sensación de que estaba cerca el segundo del América, Alejandro Rodríguez, el portero del Cali, fue muy protagonista, ese mano a mano que le saca a Eduard López y cuando el partido ya estaba uno por uno, la que logra sacarle también a Edwin Cardona y en la única que tuvo el Cali, un hombre chiflado por la tribuna, resistido como Fabián Castillo, por eso su celebración, se inventa un golazo tremendo, una jugada que no parecía tener mucho chance de terminar en gol, saca un riflazo imposible para Joel Graterol y en el único remate del Cali en el segundo tiempo, que vuelvo y digo, jugó mejor en la primera parte y se fue perdiendo en el segundo tiempo, donde había logrado generar realmente muy poco y donde estaba sufriendo el partido, vuelvo y digo, parecía cuestión de tiempo para que cayera el segundo del América, pues consigue un punto que al menos es como un torniquete para detener el sangrado de derrotas consecutivas con las que venía el conjunto azucarero y que le da posibilidades a los demás. América todavía no logra acercarse a sellar su clasificación, venía de resultados muy importantes, aquí sigue sumando, pero no se sentencia a la liga en términos de esa carrera por conseguir el último cupo a la fase final del campeonato. Para mí, lo dije esta tarde en el programa de ESPN, si América ganaba el clásico y estuvo muy cerca de hacerlo, quedaban listos los ocho de Colombia, los equipos que van a disputar los cuadrangulares. No lo hizo el América de Cali y por eso todavía las cuentas le dan a Millonarios, a Atlético Nacional, a Fortaleza y al Deportivo Independiente Medellín. El que gane queda un punto de la América todavía con tres partidos por disputar con nueve puntos en disputa. Más temprano tuvimos la victoria del Deportes Tolima ante Águilas Doradas en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué y creo que duerme tranquilo David González porque hoy rotó. Esto le permite ver jugadores que no hacen parte del equipo habitualmente titular, dar descanso a varios de los titulares que vienen con un trajín importante y sumar tres puntos que mantienen al Tolima en carrera por el segundo objetivo de este semestre. Ya logró hace algunas semanas el primero, que es el boleto de clasificación para las finales y el segundo es terminar primero o segundo para ese punto invisible que puede determinar la clasificación o no a una final. Hoy Tolima con variantes, ley de riascos como el lateral derecho titular, Jason Angulo jugando por izquierda, eso permitió que Junior Hernández fuera extremo, ha regresado Junior Hernández a esa posición de extremo donde Tolima tiene alternativas, ¿no? Muy buenas, por derecha, por izquierda. Junior el semestre pasado en algún momento se intentó en esa posición y hoy tuvo un gran partido. Creo que fue la figura del Deportes Tolima, sobre todo en esa primera mitad donde me parece que se resolvió todo, ¿no? El segundo tiempo casi que le sobra el partido, Tolima desaceleró para la segunda mitad, Águilas Doradas tampoco tuvo muchos argumentos en el segundo tiempo y casi que todo lo que pasó, pasó en esa... primera mitad. Donde Tolima consigue el gol muy temprano, es una buena jugada colectiva que arranca por derecha, termina por izquierda, un buen balón de Sosa para Junior Hernández que tiene tiempo suficiente para el control, la gambeta, levantar la cabeza y ponerla ya al segundo palo de José Contreras. Empata Águilas Doradas en el primer remate que tenía en el desarrollo de esa primera mitad, un remate potente de Felipe Pardo, un golazo para el conjunto antioqueño y el segundo del Tolima llega a través del penal. Creo que no hay mucha discusión, Quiñones llega como un camión desde atrás, manda un par de patadas, en la primera no alcanza a agarrar al jugador Cortés Barreiro en la segunda sí, y él se encarga de, con un muy buen cobro, darle la ventaja otra vez al Deportes Tolima. Segundo gol para Cortés Barreiro consecutivo, había marcado la semana anterior en la derrota ante el once Caldas de Manizales y hoy vuelve y marca, y me parece, lo he dicho desde el principio, desde los primeros minutos que le vimos, que es un delantero interesante, con movimientos interesantes que ha puesto algo de presión para Brian Hill y esto le viene bien al Deportes Tolima que espera también recuperar a Lucas González para el final del campeonato. En el remate del partido entraron algunos de los habituales titulares y Tolima refrescó, que creo era lo más importante darle algo de aire a esos jugadores que vienen jugando constantemente y logra el doble objetivo, rota pero no afloja, tiene los mismos puntos que el Atlético Bucaramanga 32 y continúa, vuelvo y lo digo, en esa carrera por sellar ya el boleto de clasificación, pero con ese plus, con ese bonus que significa terminar en la primera o la segunda posición y gozar de ese punto invisible que es el primer ítem de desempate en la fase final del campeonato. Vamos a ver qué pasa con el grupo de los ocho y vuelvo y les hago la pregunta, en la que he insistido desde hace un tiempo. ¿Para quién es ese último tiquete? O si ustedes creen que es más de uno, porque matemáticamente podría ser más de uno, ¿cuál es ese equipo que sonríe? Como usted puede sonreír también con Victoria Ortiz, su sonrisa en las mejores manos. ¿Es América? América, a pesar de no haber podido ganar el clásico, tiene todavía otro partido en condición de local y va a cerrar con dos juegos en condición de visitante. Esa sonrisa es para la América de Cali o alguno de los que viene detrás, Millonarios, Atlético Nacional, Fortaleza o Deportivo Independiente Medellín, que son los que matemáticamente tienen posibilidades, se queda con ese tiquete. Los leo a partir de ahora en la cajita de comentarios. Chao, gracias. Abrazo grande para todos.